Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Guapo, duvichado guapo, salvavali tu papinaleta un poco de respeto Guapo, duvichado guapo, salingan tu zapuha luna, un saludo Let's go, let's go, let's go Para kaw rin mga salingan ko, kanimang magbalik sa silang kapit mo katuin Kasap mo ikaw rin may lawing kagabi, kanay mo ko ikaw na magkapsa Kahit daw, ganun silang ang kanya mo, ay takimang kalina Guapo, duvichado guapo, pinayang magkakasya tayo Guapo, duvichado guapo, salingan tu zapuha luna, un saludo Guapo, duvichado guapo, salingan tu zapuha luna, un saludo Guapo, duvichado guapo, salingan tu zapuha luna, un saludo Guapo, duvichado guapo, salingan tu zapuha luna, un saludo Guapo, duvichado guapo, salingan tu zapuha luna, un saludo Guapo, duvichado guapo, salingan tu zapuha luna, un saludo Guapo, duvichado guapo, salingan tu zapuha luna, un saludo Guapo, duvichado guapo, salingan tu zapuha luna, un saludo Guapo, duvichado guapo, salingan tu zapuha luna, un saludo Guapo, duvichado guapo, salingan tu zapuha luna, un saludo Guapo, duvichado guapo, salingan tu zapuha luna, un saludo 1, 2, 3, 4 Ya no, 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 no Ah, no. 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 Ah, no.